hola buenas bienvenidos al canal de ContiWorld vamos a jugar al Starling de nuestra queridísima Nintendo Switch y como hacemos últimamente cada vez que jugamos pues hablamos de algo que he vivido o experimentado o he visto en las redes sociales vale o youtube etc 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 bueno qué es lo que he visto ahora bueno he visto mucho he tenido demasiado trabajo tenemos problemas en el trabajo de comunicaciones con con llamando a otra empresa externa con microservicios y estamos mira no hay ningún taller no qué curioso me han reventado todo este este de aquí bueno vamos a ir a este no sé veo que transportas algunos núcleos nos gustaría comprar realmente estoy grabando esto o no he visto mucho porque he estado viendo de que últimamente en vídeos está sonando un pitido o sea el sonido de ruido que hace el micrófono vale cuando pongo el micrófono profesional ese ruido no lo hace pero tengo otro micrófono que es el que estoy probando ahora bueno tengo dos más vale tengo uno que es de solapa que es un clip pero no sé por qué ese me falla de vez en cuando y luego tengo el que estoy que es de sobremesa pero tiene un mini tripo de pequeño vale entonces estoy 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 jugando pues ahora mismo lo voy a decir sin cortarme estoy tumbado en la cama con el micrófono encima del pecho directamente pues probando lo digo bueno pues voy a probarlo y que es mejor que ir probando lo que probar sin sin nada de juego nada y ya no sonaba el entonces me tienen que bajar un un programa de envidia directamente envidia rtx voice para para solucionarlo porque el windows no me dejaba la opción de en las opciones de de los saqueadores de la lección de lo voy a decir de lo del micrófono el el darle a un a una pestañita que hace que quita el sonido entonces pues está mirando en youtube vale en todos lados hasta que he encontrado de que mi propia tarjeta porque el sonido y todo lo tengo con envidia o sea no sé por qué no tengo que al tic no lo sé pues nada puede ser entonces pues como mi tarjeta gráfica es una red x como lo bajado lo instalado y he probado y entonces ha sonado no sanaba el que era un súper molesto super molesto y en vivo no pues bravo y voy contando algunas cosas porque lo poco que he visto o no pues se presentó el street fighter 6 o sea el contador que puso cascón en una página que todo el mundo decía que era la presentación del resident evil 4 remake o remaster o lo que quiera pues no fue y tampoco fue lo que también decían algunos que era que se presentaba de que microsoft compraba crack con tampoco fue la presentación del street fighter fue la presentación del street fighter que he estado viendo vale vi el vídeo y yo flipé dije no me lo puedo creer es riu ahora es un punto de vista es increíble un y yo no lo había visto de de ningún youtuber ni nadie comentándolo vale y resulta de que no he sido la única persona que la pensaba eso es tremendo o sea fijaros fijaros como es que la habían pensado un montón más de gente también ahí tenemos un tanque de los forajidos estos los bandidos me da igual no lo voy a destruir lo voy a coger el extractor y me he pagué a otro destruye otro extractor y podré decirte donde está el titán de Kirité y voy a poner este aquí cojo este de aquí y este de aquí bueno pues se ha presentado entonces pues se ha montado un poco de polémica porque han cambiado el logo y han puesto otro logo que es horrible y parece ser que es copiado de... de yo que sé de que vale pero que es copiado corrupción de la legión detectada en la fauna cercana y me lo imagino claramente de que se ha copiado porque viendo los dos logos dices joder es que no es que se haya inspirado no no es que la copiado directamente sabes ya podía haberlo copiado o no sea verlo creado uno nuevo no 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 o sea venga en cuanto a los gigantes de fuego va a haber aquí, cuatro aquí tengo que llevarlo aquí me he cargado un zoo este es el tercer gol que me cargo el cuartón está hasta aquí y encima se estaba ciclando el muy bello entonces pues se ha montado o sea pero yo creo que más que montarse por el tema de haber copiado el logo realmente es porque es horrible el logo y se carga el logo de lo que sería el street fighter 2 y yo creo que eso es lo que ha molestado más a la comunidad que lo que es el plagio vale no sé me da a mí la sensación vale por lo que he estado leyendo en los foros y en la página de noticias pero es como que joder por qué cambiar un logo que está funcionando perfectamente por por uno horrible directamente y yo le doy totalmente la razón sea que es es horrible pero horrible que sí que quedaba mucho esto de ir cambiando los logos por el tema de los seis por y todas estas cosas porque se parecen muchísimos todos todo el tipo logo de esto pero yo no hubiera cambiado el logo de de forma yo no hubiera puesto una una s una f dentro de un cuadrado bien cuantos gigantes cuatro o no hoy hemos eliminado o pero suena un montón más todos vamos a romper esto que si no pues a cuatro dos y yo no hubiera cambiado pero bueno como el juego todavía esta en desarrollo o lo que sea el logo lo pueden volver a a poner el antiguo o hacer uno nuevo que realmente no sea un plagio y que no sea tan horrible directamente pero bueno el cajón te puede dar lo mejor o te puede dar lo peor o sea como suena o sea parece que no tiene término término medio sabéis los ojos los muy bellascos mira dos es que todo lo que tiene mira los cuatro son dos y dos y cuatro normales que uno es un taller pues el taller es el que se va a llevar el que se estaba de igual eliminar a la vez el que iba a decir lo del logo vale seguido con lo del logo pues son horribles es un logo horrible luego también la gente se está quejando de lo que he dicho de que de que school y eso parece ser que tampoco ha gustado a la gente y por bueno o sea es que parece ser que sí que se están pasando un poquito con con lo que es el tema de de poner super cuadrado en este caso el río el que sale pero que pero que no solo río que es seguramente serán todos sí sí río parece sangue no te quiero decir nada como va a ser también no sé un meca de candan si lo destruyes seguiremos la cadena que yo no lo jugué a juegos de lucha yo pues soy muy manco y ya es más bien por de luchas online combatiendo contra 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 otros jugadores entonces yo no si podría ganar a lo mejor a un combate o dos pero perdería de ganar un combate pierdo 100 entonces eso pues a mí no me no me hace gracia entonces no 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 me gustan los juegos de lucha que sí que podría jugar y darle horas y horas y horas aprender pero prefiero esas horas y horas y horas en jugar a otro tipo de juegos o ver series o ver películas o sea no nos vamos a engañar si tengo un montón de rpg es que los tengo sin sin jugar ni nada porque no me puedo permitir a día de hoy pegarme jugando a un juego 100 horas o 200 horas si es en el horizon for by the west y llevo y llevo unas cuantas horas y ya me está me está costando ya lo del este llevo unas 25 horas de juego y y de verdad que ya no creo que ya he destruido cuatro vale y hay dos más o sea es aquí donde en este planeta es donde más me destruyen las naves bueno como si os he ido diciendo vale llevo como una 25-26 horas del horizon for by the west Me sigue gustando más por ahora el primero O sea, no os voy a engañar Me sigue gustando más el primero Hablando con un compañero que se llama Paco Me dice, pero si es continuista al 100% Si, no, no sé No me está llegando a atrapar lo suficiente el juego Es un gran juego, sí Es la gran panacea como nos dicen Como dicen algunos, no Pero es un muy, muy buen juego O sea, no... Yo no estoy mintiendo, ¿vale? En ese caso O sea, yo sobre mi gusto Y mira que el primero es el juego de la Playstation 4 Exclusivo de Sony O sea, creado por la compañía de Sony Que me parece el mejor de todos Pero en este... Me esperaba más Me esperaba más ¿Sabes? Me esperaba más Sobre todo puede ser Pues se quejan de la gente de lo de la niebla Que ya os dije que sí, que es niebla Y que es niebla para disimular Porque te lo encuentras incluso dentro de estancias O sea, que no deberías estar dentro de las estancias Y no aparece niebla Pero bueno A mí no me molesta, ¿vale? Para jugar, no me quita experiencia de juego para nada Y que hay gente que le molesta Pues ya sabe lo que le toca O no jugar al juego O seguir molestándose El tema de los huts, glitches Tampoco me molesta porque yo no tenía ninguno Que se diga relativamente que me haya Como he visto en Twitter De gente diciendo de que la ha craseado La Playstation 5 y todo eso Yo no he tenido ningún problema De ese sentido Entonces no me... No me... No me... Lo voy a decir No lo voy a decir No me di... No tengo ese problema Entonces no... Aunque si lo dicen Es porque es verdad, ¿vale? Pero a mí no me ha ocurrido Entonces no tengo ese problema, ¿vale? Eh... Y seguimos hablando Por madre Creo que... Pokémon Volve... Pero en Japón Creo que vuelve a ser líder Igual que la Nintendo Switch O sea, es directamente Y estuve leyendo Que no me acuerdo en qué página Y estuve leyendo De una tontería De... Lo digo en serio No sé en qué página era, ¿vale? Eh... Que un... Una como contestar También venía lo que eran las ventas De... De la Playstation 5 De... Las series S De las series X Y tal Y... No... No era en Japón Era aquí en España Perdón Venta en España Y... Y resulta Que... Alguien Molisto de... Dice Normal Te vas a comprar La Playstation 5 ¿Sabes? Porque ha vendido más Xbox Series S Que Playstation 5, ¿no? Y pone el tío Normal Te vas a comprar Una Playstation 5 Y como no tienen Pues te compras Una serie S6 Y yo me quedé Y dije No me lo puedo creer Yo voy a leerlo otra vez Y pone eso Digo Será ironía Digo Porque si No es ironía De verdad Que su fanatismo Le tiene muy cegado ¿Eh? Porque Directamente Que gente diga Mira Ya están aquí Los pesados De los perfectos Tres perfectos Dos gigantes de fuego A ver si eliminamos Los gigantes de fuego Para que se abra Ese abre el extractor Y lo eliminamos Y así Lo quitamos A los Aunque he eliminado A dos perfectos Y a dos A dos gigantes Vale Pues sigo contando Vale Entonces Digo Bueno Pues yo pienso Que será ironía ¿No? O sea Porque si No es por nada Es que si Si no es ironía Su fanatismo Con la play No tiene Ninguna lógica Porque Yo pongo Voy a poner este simil O sea Como suena Voy a poner este simil Vale Yo cojo Tengo el dinero Tengo el dinero Para comprarme Un Ferrari Y voy a la tienda De coches Y no tienen Ferrari Pues entonces Me compro Un Renault O un Mercedes O un Audi Está Muy tonto ¿No? O sea Si vas a comprar Una Playstation 5 Y no hay Pues Te vas Esperas Vas mirando Hasta que lo hay Tienes tu dinero Guardado Y Y cuando tengan Esto Porque lo compras No vas Y te compras Otra consola O sea Yo lo tengo Claro O sea Yo no me compro Si yo voy a por una cosa No me compro Otra Porque no esté Esa cosa Esto no es como Cuando vas a A comprar En el Mercadona Y dicen Me voy a comprar Un Pizza De estas De preparadas Y voy a coger La de Barbacoa Pues no tiene Barbacoa Pues como no tiene Barbacoa Pues me cojo La de Cuatro quesos Vale Eso no es No es lo mismo Que lo que acabo De decir Con una de las pizzas O sea No No creo ¿Sabes? O sea No sé No sé A lo mejor El que le ha puesto Yo pienso Que es ironía Vale Pero Si no lo es Por lo que estoy diciendo Si no lo es Tiene tela Pero de verdad Tiene pero mucha tela Porque Juego ¿Sabes? Bueno que aquí no No lo entiendo O sea Se está vendiendo Más series S Que playstation 5 Pues porque Es porque la gente Querrá tener Las series S O sea Yo tengo ya Compañeros Que No hubieran tocado Y no tocan Una equilbos De nunca Y tienen Su playstation 5 Que algunos Las han comprado Poniéndose En el porte inglés En una lista De espera ¿Sabes? Directamente Y Y directamente Ellos mismos Están comprando Las series S Y dije No no Es que para mi El tándem Es Es De consola Es Tener La playstation 5 Y Y Y Y Y una serie S O sea Como consola Principal Tengo La playstation 5 Y como secundaria Tengo la serie S Tengo el game pass Para jugar A una serie S Con Con los juegos Del game pass Y tengo mi playstation 5 Para jugar A A los exclusivos Y Sobre todo Uno Se llama Raúl Para jugar Al fifa Vale Pero bueno Que me parece bien Para que no Se engañen Pero Lo tienen claro Vale Se han comprado Las series S Por ese motivo Entonces Ese tipo De personas Hay cada vez más O sea En vez de tener Pues una Playstation 5 Solo O una Nintendo Switch Sola Pues tienen También La serie S ¿Por qué? Porque vale 300 euros Y con Y con ese dinero Los 300 euros Lo tienen Pagan su game pass Todos meses Que creo que te dan Cuando compras la console No sé Si quiero recordar Que te daban un mes O dos O tres meses De game pass Creo que era Vale Que no estoy seguro Que no me acuerdo Sería Sería mirar Porque Si Si están Los tengo en la caja Porque no Yo tenía el game pass Antes Entonces yo no No las he utilizado O sea O sea Ni en la serie S Ni en La serie X Entonces si está Tiene que estar ahí Extractor detectado Energía alta Joder Yo me están Me están andando Por todos los lados Pero que hace Este aquí Este que hace aquí Este no debería estar aquí Pero bueno Ya que estás aquí Puedo pasar a ser eliminado Que me he quitado Madre mía Me he echado por un lado Ah y encima Es el El bueno bueno Un titán maestro Venga Hasta luego titán maestro Bueno Y como sigo diciendo Entonces Pues Yo no lo entiendo O sea Si realmente Esa persona La ha puesto Por Por el tema De 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 ironía Pues oye Está bien O sea Es irónico No podemos No podemos reír Todos A ver Porque joder Mira que bueno El chico este Está pensando De Que se vende Por el tema De De esto Pero si es por Realmente Por Como he dicho Porque se cree De que la gente Va Al game O al carrefour O al que sea No tienen la consola Se compran la otra Si la tiene No se lo creen Mi dios O sea La consola Te la compras Porque quieres O sea Ya os digo Yo tengo compañeros Hay que Quiero Que han hecho eso Que tienen Su playstation 5 Y no se quieren perder Los juegos de microsoft Entonces No tienen un pc Pepino Para jugar Y directamente Pues les sale Mucho más rentable Tampoco es que Miren Realmente Lo gráfico Porque Creo que La mayoría De mis amigos Solo unos cuantos Tienen Teles 4K O sea Como suena Solo unos cuantos Los demás Tienen Teles De HD Normal O sea De 1080p Y tienen Su Playstation Porque lo juegan En la cueva O sea Voy a rectificar Vale Voy a rectificar Lo que acabo de decir O sea Tienen Tele 4K Modificaciones Pero no Para jugar Que la tienen En su salón Con ellos Directamente Pero no la tienen En la cueva Como yo Como pueden tenerlo Vale Si no Pues están ahí En su salón Y lo utilizan Para ver Series Película Fútbol Lo que le dé la banda Y no todos juegan Ni en ella Gracias Gracias Bueno Tengo un coleguita Que se acaba De divorciar Que se juega En el salón En la TLS 65 Dice Ya que no tengo A la pariente Aquí Anda O sea Yo tengo otra cosa ¿Por qué me va a matar? Que no sabemos Que hacer con ellos Se corta No se corta Ni un cacho Este Vamos a hacerlo Las misiones Estas Y no se corta Y dice Bien No tengo por qué Jugar en el cuarto En la tele Sabes Ahí Directamente Ya jugo Tumbado En el sofá Sin que nadie Me diga nada Grande Jesús Sabes Entonces lo juega Luego hay mucha gente Que Que Tiene En vez de Televisor 4K Tiene sus monitores De Que son buenos Que lo utilizan También para Jugar En el PC O para Lo del este Entonces Este no Este Y entonces Pues Viren Lo tienen Directamente Creo Que hay Actualización De algo Porque Esta Cuando Tengo Actualización Vale Ya se Ya se Los Habitantes De Kirites Los Investigadores Han Vido Excelente Te envío A una Posición Donde La fauna Local Donde Estas De Cantaron El Punzante Podría Oír Cuando Intentes Eliminar La infección Incluso Un ejemplar Enfermo Puede Dejarte Atrás Fácilmente A ver Qué es Lo que Buscamos Está Más En el Medio Está Aquí Y Yo Buscando Un Qué Grande Que Soy No Me Había Fijado Que Era Una Una Misión De Recoger Un Cacharro De Eso Qué Tal Le Bien Hecho Es Criatud Creo Que Tenía Que Estar Buscando Algo En Lo De La Nave Seguro Que Te Lo De Si No No Paso Nada Directamente Otra Noticia Que He Leído No He Leído Sino Que He Visto En Que La Analista De Bits Ha Dicho De Que No Ha Encontrado La Misión Con La Que Nos Puso Los Dientes Largo Vale En El Orson For Biden West Playstation En El State Of Play Creo Que Era Dice De Que No No La Encuentra Que No Existe Pero Así Sin Cortarse No Existe Podemos Vigilar Prácticamente Todo Desde Aquí Según Él Pues yo me acuerdo De que Y aquí voy a defender Al calvo Vale Dijo de que no era Que no era Ingame Que era Un Un Una Cinemática Preparada Aunque sea El juego Pero que era Todo preparado Y que no estaba En el juego Yo puedo decir Que Yo No me lo ha acabado El juego Entonces yo no he hecho Todas las secundarias No he hecho Todas Todas las misiones Entonces yo No puedo decir Si está o no está Yo estoy diciendo De que El analista Devis Ha puesto De que no es Tan La misión Que en la que Luchas con el mamut En la playa Ni nada Yo pensaba que sí Pero si el analista Devis lo dice Pues a lo mejor Hay que creerle No sé Los primeros científicos Que cartón Que lo conseguiré La verdad Genial Las excluyaciones Están derruidas Pero si no lo que encuentras Pero si que me parece Curioso De que como nos engañan En las presentaciones De los juegos Y todo Vale O sea Estás cerca Directamente Vale O sea Porque si no está Antiguo Y muy frágil Eso para mí Es publicidad Engañosa Tendría que haber puesto Juego basado En cinemática Basada en el juego En el juego No está en Lo que está viendo Puede no estar O algo así No sé Cómo Cómo ponerlo ¿No? Cómo se pondría Pero Ya de algo Un poquito más Pero bueno Es lo que hay No lo han hecho Con Muchos juegos No solo con este No solo son Que también Nos lo ha hecho Nintendo Microsoft El Rockstar Todas No lo hacen Directamente Y eso Así que es Una Igual que El Tom Great O sea Directamente Deberían Deberían De hacer Poner Los vídeos Entendido Los gráficos De juego Cómo va a quedar Así No poner Unos gráficos De aquí Que son La hostia O sea A mí El que más Me impresionó Fue el Killzone 2 Creo Para la Playstation 3 Yo aluciné Cuando Vi el vídeo Dije No me lo puedo creer Gracias A ti Madre de Dios Qué poco El juego Pero cuando salió El juego Deje Creo que robo No Y luego Otra Que también Me decepcionó Que también Me gustó Fue el De Web 2 Web 2 Ubisoft Que dije Madrecita Del alma Esto sí Que Esto sí Que Sí Que son Gráficos Que nos Engañaron Por supuesto Que van a hacer Engañarnos Y yo creo Que luego Ya Luego también Como el juego Fue un poco Currido Pero Mira Tiene tres juegos O sea Ese y dos más Entonces Al final Triunfó A su manera Pero Triunfó Directamente Si estáis Escuchando Que estoy Bostezando Es normal Vale Son casi Las doce De la noche Del martes El 20 Y el viernes 25 24 Jueves 23 22 22 De febrero Ya ves Directamente Alerta Colmena De diablillos Eso es Directamente Que son las Casi las doce De la noche Entonces Este vídeo Que estoy grabando Que lo he hecho Por probarlo Del micrófono Con el programa Este El envidia O algo así Se llama Genial Me estás haciendo Un favor enorme Te lo compensaré Bien De verdad Buenas noticias Ha llegado El electric De nuestros Amigos prospectores Estás llegando A una vieja prisión Mira bien Tiene que haber Al momento De calor Ni que 8 Cuartos Veo el material Eso es lo que buscaba Genial Abros Enseguido Año de calor Recibido Recomiendo usar Armamento De frío Contra el enemigo Luego Tienes más Políticas De cosas Así De videojuego Y creo que Saca también Una compañía De lo que he leído Vale Un recopilatorio De los Wonder Boy Directamente Para la Playstation Y para la Nintendo Switch En físico La verdad Es que no esperaba Volver a ver Que yo no sé Si es un remaster Remake Sabes remaster Remake No tengo ni idea Ni para joder Idea Directamente Pero Leyendo los comentarios Decían que Que lo que le habían puesto Era algo De que se ponen Los emuladores O sea Directamente Son Juan Vale Me dieron Entender Que era Oye O si Vale 20 euros Con el precio Que compré El de El de Aladdín El del Rey León Y el El de El libro De la selva Proximadamente Euros Oye Ponidas mal Aunque sean Ron Lo que pasa es que no sé Cuántos Wonderboys Vienen Y cuáles son Entonces eso ya En eso no En eso sí que ya No lo sé No lo he leído Vale Y luego De más De polémicas Pues no O de noticias No he visto Mucho Para que Que mentiros A ver Ya lo he eliminado Bien A ver a ver donde estaba si no se lo vas a tener que dar lo que llevas en la bodega algunos núcleos te pagaré bien por ellos es que sí que la sigue destrozado y luego lo que se está hablando mucho de política pero no quiero hablar de política este es donde está la polémica y todos bueno también estuve viendo en que una creo que esto lo que es una comparación de las físicas directamente del juego de ciberpunk 2077 o ciber book ciber back como quieras llamarlo en 2077 en de lo que era del juego sin parche o sea con el 1.0 a al 10 mira son 4 lo que queda 4 4 por romper hoy tengo 4 entonces puedo crear dos observatorios y dos refinerías pues ya está o puedo crear directamente una refinería no una refinería y una armería y dos y dos observatorios y dos observatorios bueno pues está viendo las comparaciones o sea de las físicas yo puedo decir que he alucinado con el tema de de directamente de que sin parche o sea de con el 1.0 disparabas al agua y no hacía absolutamente nada al agua o sea no tenía el impacto de las balas en el agua para nada digo no veo que transportas algunos o sea yo me quedé y dije no me cobre eh digo si eso llevan haciéndolo desde desde no sé si en todos los juegos ya cuando empezaron a ponerlo en todos los juegos que había agua creo que desde la época de la playstation 3 y de la xbox 360 porque en la playstation 2 xbox y en q creo recordar de que había juego que si lo tenían pero otro juego no lo tenían bien entonces entonces desde esa época pues no había visto yo o que no no la no la pusieron voy a poner aquí con el medio directamente para que saquen más naves vamos a montarla y ahora vamos a pase de la barbita y operativa tienes el inventario hasta arriba Starlink pasanos algunos núcleos luego también tenía más mejoras como cuando apuntabas a aviandantes ¿vale? directamente de por las calles o los coches se ponían las manos en en la cabeza y se quedaban quietos y ahora pues lo haces y hay gente que te que sale corriendo y otra gente porque te hace cara te echa cara y te puede eliminar entonces me ha parecido eso también muy curioso ha habido cosas que digo joder pues están también mira está aquí han destruido aquí a ese estado de rostro con a quien reciba esto no puedo salir de aquí y luego más cosas he visto pues está haciendo largo el vídeo porque tenía muchas cosas destruir aquí y qué más cosas he visto contigo estoy pensando y es que casi todo gran noticia de ventas que si el horizon for by the west en inglaterra ha sido el segundo mejor juego de playstation 5 que se ha vendido por detrás de del spider-man más molares molares porque tiene muelas vale máis máis morales directamente se agero tal por lo que puedo decir es que también y voy a culpar esto también esto sí que me ha parecido como un poquito estúpido vale por parte de un vídeo que ha subido alejandro el blanco o sea de por crear por defender al horizon for by the west porque como le han dado el juego por parte de sony le han dado el código pues entonces está está muy activo defendiéndolo vale en las redes y todo y ha hecho un vídeo que sale ahora el álder ring directamente como todos como todos sabemos sale el álder ring y y ha estado diciendo de que del tema de lo de la mierda vale comparando uno con el otro y no tiene nada que ver vale o sea yo en el de ruin no lo he jugado porque no soy no soy jugador de front software vale aunque tenga varios juegos de front software no soy fanáticos de ello porque me parece que la dificultad se les da mucho la pinza no y como ya digo yo ya soy muy manco y tampoco tengo ganas de comerme la cabeza con con el tema de morir cien veces en contra un enemigo o sea ya eso ya lo tengo superado de hace mucho tiempo como si me ponen ahora en vez de dificultad fácil me ponen otra que sea todavía mucho más fácil pues si está pues incluso yo la elegiría lo de más fácil porque yo lo que quiero es disfrutar del juego ver si me divierten y todo eso no no es este juego vale van a poner un parche de que eliges directamente el tema de la elección de la dificultad o sea que te hagan menos daño los enemigos y todo pero no me acuerdo cuál es vale no no me acuerdo qué juego es de verdad entonces ahí yo bueno seguimos hablando vale de lo de el Alex White entonces creo que se le ha ido un poquito la pinza voy a poner un observatorio voy a poner se le ha ido un poco la pinza vale porque que yo tenga entendido vale que puede ser joder si que estoy diciendo vale es directamente de que tengo entendido que en el del brin lo que es la niebla o sea niebla va a tener pero no tanta niebla como alguien en el zone forbidden west no si no va a tener niebla pero la parte del mapeado que tú no has descubierto tiene una niebla más espesa vale una niebla pues que realmente pues es para esconder en lo que hay detrás y que consuma menos recursos en la máquina vale y bueno pues este este hombre por defender el el horizonte pues ha hecho un vídeo criticando que también que la gente no criticar el del rin si también tiene niebla pero es que no es el mismo tipo de niebla pero bueno él es así como y yo lo comprendo sigo diciéndolo de que si te dan un código es que eso es un vídeo que sería para hablar la parte que ya llevamos 50 minutos así que nada nos despedimos un saludo y hasta el próximo vídeo